CDTUC presenta Neuromundos, capítulo 3. Trastorno por déficit atencional con hiperactividad. ¿El déficit atencional surgió hace poco tiempo? Escucha lo que vamos a contarte. El trastorno por déficit atencional con hiperactividad, o TDAH, es uno de los trastornos de neurodesarrollo más comunes en la infancia, pero también puede mantenerse en la adolescencia y en la vida adulta. Si revisamos la historia, desde hace varios siglos, los médicos describieron casos de niños que tenían dificultades similares a las presentadas en el TDAH. De hecho, en 1930, un investigador escribió por primera vez sobre la enfermedad hiperquinética de la infancia en niños que parecían necesitar estar en constante movimiento. Desde ese momento, los especialistas empezaron a hablar de niños hiperquinéticos, aunque había muy poca información aún al respecto. Ya en 1980, los especialistas de todo el mundo decidieron que este comportamiento que veían en niños, niñas, adolescentes y adultos, era una condición que había que reconocer. De esta forma, se podrían entregar los apoyos necesarios. Lo llamaron trastorno por déficit atencional de dos tipos, con y sin hiperactividad, porque vieron en estos niños y niñas que siempre había dificultades de atención, pero no siempre había constante movimiento o inquietud que les causara problemas. Estos especialistas siguieron observando y cada cierto tiempo hacían cambios de la definición del TDAH porque entendían cada vez un poco más de esta condición. En el 2013, un grupo mayoritario de especialistas llegó a un acuerdo. A partir de ese momento, se hablaría del trastorno por déficit atencional con hiperactividad. Lo más importante de este acuerdo es que ya no hay tipos de déficit atencional, sino que el trastorno por déficit atencional es uno solo, y que puede predominar la dificultad de atención o la inquietud y la impulsividad. Ahora entendemos que las dificultades derivadas de la falta de atención o de hiperactividad pueden ir cambiando en una misma persona con el tiempo. Los apoyos que entreguemos pueden ayudarle en la vida escolar, social e incluso laboral de las personas con déficit atencional con hiperactividad. Hay varias teorías sobre cómo y por qué se produce el trastorno por déficit atencional con hiperactividad. Algunas teorías hablan sobre diferencias en cómo se desarrolla el cerebro cuando crecemos. Otras teorías explican la forma en la que trabajan ciertas áreas cerebrales que no funcionan del todo bien en el TDAH. Hay teorías que dicen que nuestros genes ya vienen preparados para tener esta condición. Y otras teorías explican los problemas emocionales que pueden aparecer en personas que viven con este trastorno. Aún nos queda mucho por comprender del trastorno por déficit atencional con hiperactividad. Día a día, miles de investigadores se dedican a estudiarlo y comprenderlo alrededor del mundo. ¿Te gustaría saber cuáles son las teorías actuales que explican por qué ocurre el trastorno por déficit atencional con hiperactividad? ¿Cómo experimentan en el mundo las personas con TDAH? ¿Por qué las personas con TDAH tienen mucho que aportar en nuestra sociedad? ¿Y cómo podemos entre todos darle más espacios de participación? Para saber esto y mucho más, visita el libro digital Neuromundos en la página de CDTUC en www.neuromundos.cdti.cl